La Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de Centro Cultural Tijuana les da la más cordial bienvenida a Norte 32 grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. Buen día a quienes nos escuchan, para quienes tienen la gentileza de atender esta presentación de lujo, no solamente por el autor de quien se trata, sino también de los presentadores. Los tres estupendos poetas de América Latina, cuya obra puede encontrarse en sellos editoriales tanto de nuestro continente como de Europa. Sin mayor preámbulo, quisiera comenzar dándoles la bienvenida a esta presentación del libro Inversa del poeta Víctor Rodríguez Núñez, que en realidad es una antología de poemas escritos entre el año de 1979 y 2021. Solamente que se trata de una antología que no va de los primeros poemas escritos por el autor a los últimos, como regularmente se estila, sino de los poemas más recientes de Víctor, a los que escribió y publicó primero allá por el año de 1979. Esta es la carátula de Inversa, y se trata de una coedición entre CETIS, Universidad y ALDUS. Es un proyecto que comenzamos a desarrollar desde el año de 2019, solamente que se vio naturalmente postergado por la pandemia y todas las incertidumbres que surgieron alrededor de ello. De manera que hemos decidido retomar el proyecto a principios de este 2021 y finalmente hace unas semanas ha visto la luz este libro cuyo título, Inversa, sugiere ya, como he mencionado, el orden en el cual iremos leyendo los poemas de este interesante compendio de poemas de cerca de 235 páginas. De manera que es un banquete de poesía en toda la extensión de la palabra y tanto para ALDUS como para CETIS Universidad es un gusto y un privilegio tener en su catálogo esta antología de Víctor, sobre todo porque es una antología que aparece en México, un país en donde, si bien la poesía de Víctor es gratamente acogida, sabemos bien que Víctor tenía pocos títulos publicados en México, de manera que creo que ahí radica también la doble importancia de esta publicación. Por otro lado, también quisiera agradecer la invitación que me ha hecho Víctor para escribir, no el prólogo, sino el epílogo de esta antología. Originalmente habíamos pensado en ese texto como un prólogo, pero al final también por sugerencia del editor de ALDUS, Gerardo González, hemos decidido ponerlo al final de los poemas para evitar también predisponer la lectura que pueda hacer cualquier interesado en este libro de Inversa, que de hecho nos ha ofrecido una bella edición diseñada justamente por ALDUS. Bueno, sin mayor preámbulo, quisiera invitar a Alfredo Frecia y a Hugo Mujica que nos hablen del trabajo de Víctor Rodríguez Núñez. También les doy la bienvenida desde aquí. Y no sin agradecer también la invitación del Centro Cultural Tijuana para presentar este libro en el marco del Festival de Literatura Norte 32. No deja de ser también significativo que podamos hablar de este libro de poesía en esta presentación en la que participamos tres poetas latinoamericanos, pero que vamos de pronto a coincidir en la cornisa de Hispanoamérica, no en Argentina, no en Uruguay, no en Cuba, tampoco en Estados Unidos, ni en México, sino en todo caso en la frontera norte de este país que es como una tercera nación, como la orilla del mar, que no es ni agua ni arena. Así que, bienvenido Alfredo, y te escuchamos. Es un gusto que nos acompañes en esta presentación. Bueno, Jorge, el gusto es mío. Estoy encantado de estar con ustedes y de estar hablando además para un público mexicano y de qué parte, de Tijuana, que yo admiro mucho. Es una honra para mí presentar esta nueva antología, Víctor tiene varias antologías, de Víctor Rodríguez Núñez, esta vez para los lectores mexicanos de Tijuana. A esta altura me parece evidente que la falta de ediciones continentales de poesía, se acuerdan de las ediciones latinoamericanas, cuando los Sala publicaban Buenos Aires, y aquello iba de Tijuana a la Patagonia, o el Fondo de Cultura Económica, distribuían las obras, aún en mercados pequeños como en Uruguay. Pero al mismo tiempo es la ocasión de agradecer a las editoras locales que trabajan con ahínco de alcance regionalmente tal vez más limitado, pero hacen un trabajo generoso con las publicaciones poéticas en tiempos de crisis, de modernidad líquida y de dinero corto, lo cual es lo que nos viene salvando. Podemos leer gracias a las pequeñas. Víctor transita por editoriales grandes, sobre eso hablaré después. También y sobre todo con sus últimos originales. Es lo que nos permite acceder hoy a la obra de Víctor en esta antología llamada Inversa, preparada por el propio autor. Es una autoantología. Me permito señalar que las obras poéticas, las obras inéditas de Víctor empezaron por salir en lugares o que eran dispares o que eran eventualmente después distantes entre sí, al principio sin garantía de difusión fuera del país de edición y ya después en lugares editoriales más centrales. Cuando él edita, a partir del momento en que él edita en Visor, en Las Grandes, en España y en lugares también hegemónicos tipo Buenos Aires, en el sitio sentido México. Víctor publica en 1979 su primer poemario y que en el caso salió en Santiago de Cuba. Los tres libros siguientes saldrán en La Habana en 81, 87 y 1993. Después publicará en Medellín, Colombia en el 94. Después en San José de Costa Rica en el 95. Después en Sevilla, España en el 2000. Valladolid, 2006. Soria, 2007. Sevilla otra vez, 2011. Madrid, 2011. Madrid, 2011. Que ya está en Visor, sin duda. En Granada, España en el 2014. Que son, sin duda, son las ediciones Valparaíso, España. Que sustituyen un poco, que dan una pequeña, mitigan el problema que tenemos de difusión en las ediciones de Valparaíso. En Madrid en 2013, también en 2016, en Buenos Aires en el año 17, en Santiago de Chile en el 18 y en Buenos Aires en el 21. Esos son además los libros, perdón, las fechas y lugares de edición de los libros que componen esta antología. Inversa es una de esas antologías por la que muchos lectores podemos penetrar en una obra, la obra de Víctor. Y esta, con la particularidad de estar organizado, como tú lo adelantabas, Jorge, en el sentido cronológico inverso. Es decir, el libro se abre con su poesía más reciente y se cierra con un poema de su primer libro, aquel de 1979, en Santiago de Chile. Para muchos poetas la experiencia cronológica inversa puede ser arriesgada. Un fino crítico brasileño llamado Alceu Amoroso Lima decía antologando la obra del también brasileño parmaciano Olavo Milac en los años 40, tal vez, no se me ocurre. Decía que, comillas, hay poetas que ya nacen prontos, como Afrodite de la cabeza de Júpiter. Hay poetas que ya nacen prontos, en el sentido de ya preparados, ya listos, como Afrodite de la cabeza de Júpiter. Y otros, la mayoría, evolucionan o afinan su estética durante su carrera escritural. En esas condiciones, y si realmente leyéramos siguiendo el orden numérico de las páginas, lo que no siempre es evidente. A mí me gusta mirar el libro por atrás, por el comienzo, por la mitad, volver atrás, seguir por el comienzo. Pero si siguiéramos el orden que él quiere, que es un mensaje, algo que ese orden quiere decir, casi cualquier selección puede volverse decepcionante porque nos dirigimos hacia el poeta joven, quizás sin proyecto estético claro y definido. No es, por cierto, el caso de Víctor. No al menos en las antologías que conozco de las que puedo hablar. Es de hecho lo que afortunadamente ocurre en la presente inversa. Y es como si el autor obedeciera a los secretos de la memoria, ese país que cargamos con nosotros. Los senderos de la memoria eligen siempre un objeto al que llegar que puede ser la infancia pero también puede ser el primer poema en el caso de los poetas principalmente cuando aquel sendero se inició cuando comenzó que tal vez sea el caso de este libro. Y por eso que me permitiré acercarme a esta página a ese último poema del libro primero de la obra de que formó parte del primer libro de la obra de Víctor. El poema se compone de metros fijos particularmente el endecasílogo sobre todo el endecasílogo pero también el endecasílogo y los alejandrinos como lo será casi todo el resto de su obra. Víctor en eso fue una filetidad grande y nos habla de un pájaro que come y lo hace a grandes picotazos el silencio. El pájaro come el silencio como la poesía digo que siempre merodea el silencio comillas vuelvo al poema y es un escalofrío en la única rama de la tarde y por cierto el ave alzará vuelo luego alzará vuelo además una literación luego alzará vuelo y será una nube una nube rauda y volará por sierras azules donde comparecen temas de Víctor repetidos en su obra como la madre las estrellas y también yo digo que he mencionado el cántaro la víscera pero siempre se vuelve al primer poema como Víctor vuelve a Cuba que lo hace relativamente sistemáticamente el pasado que siempre estuvo a nuestro lado el inevitable y el poema se cierra del modo más explícito poema se cierra así comillas pero ese mismo pájaro regresa renacido del humo y la ceniza y se posa de nuevo como un nido en la única rama de la taca aquel viejo poema del año 79 viajó en esta antología para aparecer en las condiciones en que aparece sabiendo abriendo explicando enseñando que ahí hay un poeta que tiene un proyecto que ahí hay un hay un plan que no es un poeta de improvisaciones esa impresión la tengo y se revela profundamente y se revela en los metros fijos que se reiteran mucho todos los poemarios de Víctor dan cuenta cabal de ese permanente regreso a una isla que nunca fue pasado que lo acompañe y lo acompañará siempre hasta enoja y como mi espacio es corto en una pequeña presentación que no debería cansar a los futuros lectores contaré la historia de mi lectura del primer poemario del libro hecho de Jaikos el de este año 21 editado en Buenos Aires que se llama La luna de Masao Vicente ahora no sé pero tal vez cometan indiscreción espero que no pero hay indiscreciones que valen la pena el título de ese primer poemario aquí Antonogado es la luna de Masao Vicente el autor Víctor amigo del barroco y de contenidos de fronteras móviles no nos dice esconde en esta edición no nos dice quién fue Masao Vicente los saikos se suceden conformando un largo poema desde donde vemos yo digo que vemos el mundo a veces oscuro como la noche pero siempre iluminado para una luna gigante la luna de Masao Vicente pero es un poema digo que con esa lectura nace ahí un poema que es otra cosa que es bastante diferente de un poema que revelase quién es quién fue Masao Vicente nadie está obligado a saberlo ni el autor está obligado a decirlo digo a mí se me puso en la cabeza que eso que había un lado histórico en ese en ese largo poema y yo digo yo opté por elegir la lectura histórica donde Masao Vicente podía ser un personaje real yo no tenía la menor idea pero algo en mí estaba convencido de que estábamos de que aquí había una mirada que que tenía un pie en la historia en mi ignorancia llegué a pensar que Masao Vicente fue un poeta japonés hijo del Japón y de Macao por improbable que resultara más tan lejos de Japón y Macao Google no me auxiliaba no se vio nada la luz de la luna de Masao brilló el día que lo descubrí que vi ese nombre en una especie de enciclopedia cubana y ese vi esa esa luna iluminó el poema con un tono diferente ya que el autor contaba con la penumbra eso es lo interesante es una pequeña tradición del autor el autor contaba con dejar en la penumbra ese nombre sin decir que se tiene y se trata así de un cubano de quien no hablaré por discreción de cada lector como pueda no diré más lleva el poema a otro nivel de sentido sí claro no diré más no llevaré más lejos mi discreción sobre la identidad de este cubano este señor Masao Vicente que además en cierto modo no importa pero para mí lo confieso esa lectura resultó en una revolución una revolución lectural lectura y en la prueba viva de la cubanidad de este poeta cubanísimo él que nos envía su estética desde la isla y sigue escribiendo sobre lo más el más luminoso misterio y él no lo sabe pero sigue escribiendo desde la ir y nada más muchas gracias y un abrazo gracias Alfredo por tu intervención más adelante seguramente volveremos a ella ¿no? con algunos comentarios de Víctor o de Hugo muy bien pues ahora cedemos el uso de la palabra al poeta Hugo Mujica quien nos habla desde Buenos Aires poesía es el sentido de mi vida lo que poco importa pues estos son los poemas de nadie afirma Víctor y por qué no creerle además insiste no soy lo que seré ni lo que fui remata yo no soy yo ¿quién será? creo que el libro entero es un idea una odisea del anonadamiento de ver de alguna forma como se va esfumando Víctor anonadamiento implica nada 37 veces aparece la palabra nada y en esto voy a ser pitagórico a esta altura nadie debe esquivar la nada asegura la nada siempre entierra la razón insiste a la nada le sumamos el vacío son casi 80 veces 25 veces aparece el vacío el vacío el vacío absoluto de la belleza radiante ese es el vacío que vamos atravesando bajo ¿qué? bajo 40 lunas y dice no tengo nada que ofrenderle a la luna salvo mi muerte y 34 veces aparece la muerte ahora paro porque ladra un perro un perro ladra cuando todo es pasado muerde el futuro ¿qué es todo pasado? Víctor quiere que vayamos hacia atrás para llegar a donde todo empieza mejor dicho donde nunca dejó de empezar Víctor se equivoca muchas veces y se equivocó en el título del libro puso inversa y era inverso verso adentro porque el tiempo no es lineal lineal fue el tiempo burdo que heredamos en occidente para los griegos había el cronos que ahí sí hay un pasado un presente y un futuro pero también había un kairos que era lo que llamaban la oportunidad del tiempo y cuando uno pescaba esa chispa que genera el tiempo ahí aparecía el último de los tiempos el ayón el tiempo de la infancia Heráclito dice que el mundo es un niño que juega con el tiempo y el tiempo que usa ahí es el ayón hay un tiempo que es la creatividad no el tiempo que pasa sino el tiempo que nace ese es el inverso hacia allá tenemos que ir el perro ladra y atrás hay un pájaro ese poema en el cual también se detuvo Alfredo ese poema increíble tan desnudo ni perro ni muerde ni ladra es pájaro y picotea silencios ¿cuál es lo más originario entonces? es ese lugar desde el cual vuelve a alzar vuelo cada vez otra vez y cada otra vez un nuevo poema pero de nuevo el tiempo no es lineal eso es una costumbre de la mente la nada entierra la mente entonces no hay razón acá hay ese tiempo que surge pero que nunca dejó de surgir y el poeta es aquel que de alguna forma sostiene el temblor de la rama hasta que la rama lo desprende y ahí escribe pero eso es constante hay un anodamiento hay un ir vaciándose ¿y de qué se va vaciando uno? de la adultez de la ver adulterado a ese niño a ese origen que sigue emanando que nos sigue esperando yo soy el resplandor de la nada ardorosa dice osadamente Víctor y consentimos consentimos en la belleza de este libro en su recorrido y en la gratitud que le debemos por haberlo armado nada más Víctor muy bien gracias Hugo quien nos habló desde Buenos Aires pues es el momento de escuchar a Víctor no sé si tengas algún comentario sobre las intervenciones tanto de Alfredo como de Hugo o bien si quieras compartir algunos poemas yo estoy muy agradecido a todos ustedes realmente han dicho cosas que que me siento desnudo en alguna medida porque uno generalmente se viste y se pone máscaras y todo esto para protegerse y un poco después de lo que ustedes han dicho en alguna medida me siento un poco desprotegido me siento explicado que es una de las maneras de desprotegerse bueno Jorge mira muchas gracias por esta edición muchas gracias por confiar en mi en mi poesía al programa editorial de de SETI universidad hay que mencionar a Gerardo González que hizo un magnífico trabajo y su equipo de Aldo para hacer la realidad material de este de este libro un libro que yo deseaba mucho porque siempre el primer país donde publiqué fuera de Cuba fue México y mi primera digamos reconocimiento fuera de Cuba fue en México aquel premio plural del año 83 algo así ¿no? y realmente México fue muy importante ha sido muy importante en mi vida cuando gané el premio plural Jorge Valdés Díaz Vélez estaba era el agregado cultural de de México en Cuba y me regaló como dos o tres cajas de ediciones de fondo de cultura económica de letras mexicanas y me dediqué a leer fervientemente todos los poetas mexicanos que que puden esas maravillosas ediciones desde el fondo ¿no? y tanto leí poesía mexicana que cuando salió mi segundo libro noticiario del solo fui acusado de ser un poeta mexicano ¿no? en Cuba cosa que en Cuba en esa época no era bien visto porque se decía que la poesía mexicana era muy cerebral muy poco expresiva de sentimientos etcétera esas boberías que se dicen ¿no? y yo realmente siempre me respondí bueno con mucho honor soy un poeta mexicano ¿no? no no tengo ningún problema con eso eso era porque había leído poetas mexicanos que fueron han sido fundamentales para mí como Gorostiza como Javier Villarrutia tantos poetas el propio Octavio Paz más como poeta que como ensayista que me interesa más como poeta que como ensayista hoy en día ¿no? antes era lo contrario pero hoy me interesa más como la poesía misma de Paz que sus que sus ensayos ¿no? quiero agradecer también a Bárbara Byers la pintora norteamericana que hizo la cubierta del libro que es preciosa ¿no? que la quiero mucho Alfredo Hugo muchas gracias al Centro Cultural de Tijuana por hacer esta 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 presentación ¿no? es un libro que me gusta mucho físicamente está muy bien impreso muy bien hecho ¿no? tiene eso que a pesar de que hemos ido moviéndonos hacia el mundo digital y se hablaba tanto de los de los e-books y todo eso eso no ha funcionado verdaderamente el libro impreso no ha podido ser sustituido a a a a a revivido ¿no? incluso hay internet es un buen lugar para revistas las revistas de poesía por ejemplo han encontrado un nicho muy bueno en en internet y básicamente me informo un montón leyendo las las revistas electrónicas de poesía que que existen pero los libros los libros impresos ¿no? puede uno si va a viajar o hacer algo o poder leer un una una edición en kinder o cualquier otra de esas cosas pero no el libro impreso se mantiene y como dice Alfredo las editoriales de poesía se han hecho cada vez más locales más artesanales y yo pienso que eso está bien yo no veo ningún problema con eso en en el sentido yo pienso que la poesía y la industrialización no tienen que ver absolutamente nada igual que la poesía y la utilidad ¿no? esa misma palabra ¿para qué sirve la poesía? la pregunta es la que está mal a nada se le tiene que preguntar ¿para qué sirve? ¿no? la utilidad es algo que realmente es secundario y Alfredo Rodó sabía mucho de esto ¿verdad? y su guerra contra el utilitarismo y era una cosa fundamental entonces yo nunca he leído los poemas los haiku del 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 primer de este libro más reciente ¿no? que que no es les aclaro no es mi libro más reciente mis libros han ido en los últimos años han ido saliendo por un orden que no es el que yo los escribí sino el orden en que se van publicando por una razón o o por otra ¿no? tengo libros escritos hace más tiempo que este libro de eh la luna según Masao Vicente que no se han publicado ¿no? entonces ya ahí yo he eh incluso reconozco cuando armo una antología o algo el orden en que se publica no el orden en que los escribí porque el orden en que los escribí es otro ¿no? pero bueno eso en definitiva en definitiva es un detalle que no no importa entonces yo voy a yo voy a leer quiero leer unos unos poemas de de los eh de la luna según Masao Vicente eh yo no sé cómo se leen estos poemas porque nunca los he leído en público ¿no? y entonces uno tiene poemas con tiene el hábito de de hacer lectura si tiene los poemas que ya uno sabe leer pero estos poemas yo no los sé eh leer pero bueno voy a tratar muerde el futuro un perro ladra cuando todo es pasado muerde el futuro premonición solo voy a vivir cuando esté muerto un medio básico cuando no queda nada tengo la luna tú solo buscas cruzar los nueve puentes desencarnar yo también siento compasión por las cosas cuando no sienten tú eres la niebla yo el soldado perdido en niebla adentro repica fuerte como la inspiración el viento en fuga la claridad tortuga que debo desoba óvulos negros y ser por fin alguien en tu experiencia que no imaginas huesos taínos en la cueva estrellada nunca estás solo esta lactita piedra que engendra el agua con su ceguera luz en jirones el murciélago escruta tu corazón diera la muerte por un mango maduro como tu boca será la vida ¿será la vida brillar desde otro cuerpo en un eclipse? veo tus ojos son semillas de anón en luna llena no sé tu nombre y apenas puedo olerte fogosa esencia clavela en lágrimas es que la aurora pide una razón con sus tres pétalos y sin creerse impar la flor alumbra ahí tienen una serie de 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 estos de estos poemas el yo nunca había escrito haikus hasta que recibí una invitación de un poeta español josep rodríguez que estaba haciendo el el josep rodríguez conoce tanto del haikus que conoce los poetas de lengua española que nunca han escrito un haikus no solo los que conocen haikus entonces invitó a una serie a cien poetas que él estaba seguro que no había escrito un haikus que escribieran un haikus para hacer una antología que se que se que publicó hace como tres años en España entonces a mí me sorprendió mucho que el tipo supiera que yo nunca había escrito un haikus entonces yo escribí tres haikus de los cuales él escogió uno y puso en la antología pero como que le cogía el gusto y le siempre había sido un lector de haikus pero nunca pensé que que pudiera dedicarme a escribir haikus con esta cosa y entonces ahí entró Masao Vicente Masao Vicente siempre ha estado en mi vida yo crecí con Masao Vicente siendo quizás la ausencia más grande de mi vida no la presencia y una ausencia es una presencia también y entonces es un asunto de familia pero es un asunto político también y está todo muy cruzado con la historia de Cuba y uno de los capítulos más confusos difíciles de la historia de Cuba es una historia tanto familiar como personal como política y entonces escribí un largo prólogo para el libro y en un determinado momento decidí que no iba a publicar ese prólogo porque era una manera de como dar una información que el lector de este libro no necesita tengo el testimonio de mi querido amigo Leonardo Padura que leyó el libro y dijo esto es una novela en Haikus y no tienes que decir absolutamente nada todo está dicho ahí y el que quiera que se rompa la cabeza y hasta los hilos pero ahí está toda la historia de Masao Vicente y entonces bueno yo respeto mucho lo que pueda decir Padura en cuanto a lo que es una novela y entonces ahí lo dejo yo este el viaje este hacia hacia atrás hubo que Alfredo destacaba con este poema voy a hablar un minuto más nada más este poema final del libro que en realidad es el primer poema quizás el primer poema donde di con la poesía en alguna manera y este es un poema que escribí cuando tendría como 18 años es uno de un poema absolutamente de adolescencia pero no tenía ni siquiera claro un programa por supuesto de lo que iba a hacer de ahí pero lo que sí he tratado de hacer y quizás sea haya la continuidad ahí he tratado de ser coherente conmigo mismo con lo que yo desde un principio creí desarrollar lo que ese no yo como diría Hugo ese no yo desarrollarlo lo más lo más posible yo voy a leer fábula aunque ustedes lo han leído a veces lo voy a leer y hablamos de otras cosas fábula ese pájaro come a grandes picotazos el silencio lo busca entre las hojas más desechas y es un escalofrío en la única rama de la tarde luego alzará el vuelo será una nube rauda sobre sierras azules donde solo florecen mi madre y las estrellas será el canto la víscera el ojo ya sin dueño lo que se vuelve polvo piedra que se desangra contra el arco de plomo del disparo pero ese mismo pájaro regresa renacido del humo y la ceniza y se posa de nuevo como un nido en la única rama de la tarde bueno muchas gracias a ti Víctor bien pues creo que podemos conversar todavía unos minutos yo quisiera empezar ahora sí que abriendo la lata de las preguntas y plantearte lo siguiente veo que en tus poemas independientemente de cómo te mueves o fluctúas entre las formas breves y las formas o los poemas un tanto más prolijos más extensos y también cómo es que vas de lo unitario a lo fragmentario yo encuentro algo en en muchos de tus poemas como como es una una vocación de de un ecosistema eh que pudiéramos eh por así decirlo llamar exótico en relación quizá con otros ecosistemas o con otras realidades u otros mundos naturales de América del Norte sobre todo de la vida estadounidense incluso de la vida mexicana ¿no? que el paisaje mexicano es también un paisaje muy árido tanto en lo botánico como igual en lo en lo zoológico en ciertas regiones pero yo quería preguntarte si esta eh estas referencias que haces Víctor a a esa variedad de flora de fauna eh esa manera tan puntual de llamar a las cosas no por sus nombres genéricos no decir árbol ni pájaro sin utilizar digamos eh palabras que hacen referencias eh a especies ¿no? muy específicas de plantas y de animales y de otras eh otros aspectos también de la vida cultural eh yo quería preguntarte si esto es un más un ejercicio de memoria o una vocación de un paisaje eh perdido o de una realidad ya ya distante mira esa es muy buena pregunta Jorge mira eh mi primer libro se titula Cayama Cayama nadie sabía en Cuba qué es lo que era y Cayama es el el barrio el nombre del barrio del pequeño pueblito donde yo crecí en Cuba ¿no? yo no nací ahí yo nací en La Habana pero mis padres se mudaron a regresaron a a Trinidad y de Trinidad después se divorciaron y yo fui a vivir con mi madre y mi hermano a la casa de mis abuelos gallegos en el barrio de Cayama ¿no? Cayama en Cuba los barrios eh del campo se organizaban en torno a los centrales azucareros a los ingenios eran lo que se llamaban los bateyes del ingenio batey es una palabra indígena ¿no? y entonces en el batey del central Trinidad que después del triunfo de la revolución se llamó central FENETA Federación Nacional de Trabajadores Azucareros porque ahí se fundó el sindicato más importante en la historia de Cuba que es el sindicato de los trabajadores azucareros ¿no? entonces le dieron el nombre a ese central en ese era un barriecito de inmigrantes donde vivían familias de gallegos mayormente pero también vivía una familia portuguesa y vivía una familia japonesa la familia de Masao Vicente ¿no? entonces todos éramos como una sola familia entonces en Cayama es un libro que no fue buen bien recibido porque era un libro que hablaba del campo Cuba la poesía en Cuba desde el siglo 19 había sido citadina poesía de la ciudad la poesía cubana se había olvidado prácticamente del campo y además de eso se los poetas la mayor parte de los poetas eran poetas de clase media yo era un po yo venía de una mezcla de campesinos y de obreros yo no no pertenecía a la clase a la clase media ¿no? y entonces en relación con mi libro y en relación con libros de otros poetas que tenían la misma experiencia que yo que veníamos del campo que habíamos sido educados por gracias a la obra educacional de la revolución cubana porque eso lo reconozco donde quiera que me paro yo soy la primera persona en mi familia que pudo ir a una universidad ¿no? entonces nos acusaron y crearon incluso un término despectivo para nosotros entonces nos llamaban los tojosistas por la tojosa la tojosa es una palomita en Cuba que la mencionábamos nosotros mucho en los poemas entonces nos pusieron los tojosistas y se burlaban de nosotros porque hablábamos del campo y de nosotros no podíamos hablar de otra cosa nosotros no hablábamos de la ciudad porque no la conocíamos ¿no? nosotros éramos varios poetas de origen campesino que llegábamos a todo eso entonces desde el principio la naturaleza fue muy importante en mi entendimiento del mundo ¿no? yo crecí dentro de la naturaleza incluso crecí odiando a la naturaleza llegaba con mis zapatos llenos de fango a la casa y tenía que lavarlos y mi abuela me decía si no quieres enfangarte los pies estudia entonces yo me lavaba los zapatos y renegaba del fango y del campo y de todos los mosquitos y todos los bichos porque el campo es horrible ¿no? entonces no tengo para nada una visión idílica del campo ni mucha de esto y después y el campo un poco yo traté de salir del campo hasta que emigré a Estados Unidos y cuando llegué a Estados Unidos a la universidad de Oregon tenía una beca que me di cuenta a las dos semanas que no me alcanzaba para el mes que tenía que buscarme un trabajo ¿dónde encontré trabajo? en el campo es decir yo llegué al tercer mundo queriendo creyendo al primer mundo creyendo que había dejado atrás el tercer mundo y ahí me esperaba el campo entonces trabajaba en una finca cuidando vacas y me llamaba los vecinos de Cuban Cowboy ¿no? era mi primer nickname mi primer nombrete que tuve en Estados Unidos porque me tocaba cuidar las 200 vacas que tenía el señor ahí que no tenía quien las cuidara porque no llegaban todavía los mexicanos a Oregon son en el estado de Oregon ahora sí ya ese trabajo no lo podría conseguir ¿no? estamos hablando del año 95 entonces ahí me di cuenta de que yo tenía que asumir esa identidad que yo donde quiera que fuera iba a ser no iba a ser otra cosa que un guajiro cubano y que no iba a ser otra cosa que un poeta tojosista y por tanto he empezado desde entonces empecé a prestarle una atención ya más orgánica sistemática coherente a la a la naturaleza ¿no? a ver otra pregunta muy bien Hugo en tu poesía aparece y desaparece un tú así es ¿y quién es? ah eso quisiera saber yo Hugo ah vale no no pero eh es que yo yo realmente una de las cosas que mientras más he leído y mientras más he vivido y mientras más he estudiado me he dado cuenta de la la ficción del yo que el yo es una de esas ficciones tan construidas y y y he visto que en en definitiva en uno hay un montón de 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 por así decirlo ¿no? y entonces eh eh yo entiendo muy bien cuando uno de mis estudiantes no quiere ser ni él ni ella ni tú quiere ser eso ¿no? it ¿no? que eh eh que esa es su identidad ¿no? entonces eh tú a veces soy yo pero a veces es otro y a veces es lo que sí es lo que me interesa más más de todo esto Hugo es que eh el que el poema sea una creación entre al menos dos ¿no? y que el el lector o el que oye el poema tenga un papel activo en la creación de de el sentido se produce no solamente por lo que el autor diga sino también por lo que el lector diga ¿no? tú eh es un misterio para mí es el otro es y es soy yo mismo también ¿no? Realmente Hugo no puedo ser más ambiguo perfecto digo es que no estoy de acuerdo con vos la identidad es un proyecto que ya pasó ahora somos la multiplicidad si algo cayó en occidente fue el parámetro del uno que había una sola cosa de cada cosa y la razón histórica de la de la propiedad privada de la propiedad que es mía y que tengo que pasárselo a otro y de los ahora mismo con esto de la pandemia lo que nos está matando no es el virus es el individualismo es el yo ese ese yo es el que nos está matando en última instancia no entonces sí no no ya ya no quiero llegar meterme en ese terreno porque Alfredo estás calladito bueno pues si pensando en me encantó ahora tu relato tu viaje al pasado no te diste cuenta pero hiciste un viaje al pasado a tu pasado en Cuba etc y yo pensando en tu poemario pienso qué reacción imaginas que vas a tener de un público en el caso de Tijuana mexicano leyendo en las condiciones inversas de tu antología no es difícil ponerme en lugar del 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 lector no traté cuando era periodista de hacerlo y pensar siempre los textos desde la perspectiva del lector pero nunca realmente logré tuve mucho éxito en eso lo que yo quiero proponerle al lector es que repiense un poco su posicionamiento que repiense que lo único que tiene realmente en sus manos es el presente y que lo único con que cuenta además del presente es con el pasado y el pasado es solamente memoria incluso la memoria es hasta creativa la memoria es una invención es una 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 ficción no podemos garantizar que el pasado fue así de la manera que lo recordamos aunque tengamos los recuerdos más precisos que que tengamos y entonces eso es lo que más me me interesa a mí un poco un poco la función fundamental de la de la poesía yo pienso que la función fundamental de la poesía es oponerse a toda ideología yo la ideología funciona en el sentido de naturalizar lo artificial y yo pienso que la poesía desde el principio lo que ha hecho es todo lo contrario es desnaturalizar lo todo verlo todo desde una manera diferente no tomar nada por dado no aceptar nada de lo que y ver esa famosa famosa frase de verlo todo con los ojos de los niños verlo todo como si fuera la primera vez y entonces yo pienso que tenemos muy arraigados nociones como la linealidad del tiempo nociones que podrían ser ingenuas incluso que podrían ser digamos académicas etcétera pero que nos están jodiendo la vida se están acabando con nosotros esta idea por ejemplo del yo nos está acabando con nosotros y esa idea de la linealidad del tiempo está acabando con nosotros y nos hacen creer que porque escribimos con una computadora vamos a ser mejores poetas quedantes entonces ese tipo de cosas y estoy hablando un poco metafóricamente son las cosas que uno lo poco que uno puede hacer como poeta que es mucho eso poco que supuestamente nos han hecho también creer es un montón que es repensar este mundo bien Víctor abonando un poco a tu respuesta sobre la disposición de los poemas de inversa y como es que intentas invitar al lector a asumir la poesía como un presente perpetuo para decirlo en palabras de Octavio Paz supongo que también a eso mismo responde el hecho de que no incluyeras años o fechas en los libros que forman parte de esta antología ¿no? claro es que al final aparece sí una adenda con años y con sí, sobre todo con los años de publicación de los libros pero a lo largo de la antología no vemos eso no vemos años de publicación de los libros que forman parte del índice sino que más bien leemos un libro de poemas más que leer una antología de poesía y no sé si eso también de alguna manera haya sido una estrategia que aspiraba a enfatizar esta invitación al lector de vivir en este presente de asumir la poesía como un presente perpetuo totalmente Jorge esa fue la la idea borrar toda marca todo borde ¿no? eso es lo que me interesa a mí más cada día como como poeta que no haya un un borde para para que el para mí de todos los los recursos o del poético es el que más ha ido enfatizándose es el el encabalgamiento ¿no? en que los versos no solamente se encabalgan los versos sino las estrofas los poemas el mundo es un 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 encabalgamiento continúa de alguna manera no ver el verso como una un compartimento estanco un 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 algo que limite el el sentido por eso también saqué todos los signos de puntuación ya saqué todas las mayúsculas saqué todo Alfredo Frecia se llama Alfredo Frecia con mayúsculas la A y la F cuando está fuera del poema pero si está dentro de mi poema con minúsculas Alfredo y eso es lo que estoy tratando de de hacer además la cosa de un poco que el libro también es un rechazo a la academia yo soy académico yo vivo de eso y estoy ya muy cansado de esa de esa de que por ejemplo se escriba un ensayo sobre una novela sin que sea mala o sin saber si la novela es buena o mala o regular o nada de eso si no se escribe un ensayo porque en esa novela se da una desterritorialización de México entonces el académico se llena la boca con esa palabra y entonces muestra que México no tiene bordes no tiene que esto lo otro entonces no importa si la novela es una basura lo que importa es que encaje en ese modo académico de mirar la realidad y de ver no entonces esto es un poco una un estoy cansado como académico de 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 hacer las citas de del estilo MLA y de todo eso entonces por eso quité todas esas referencias yo tengo que reconocer que el modelo para hacer esta antología siempre me gustó mucho una antología de Jorge Enrique Adún que se llama No son todos los que están que es una antología que publicó en los años 70 creo que salió en 6 barral una cosa de esas y él la organizó al revés no también y entonces a mí como lector me gustó muchísimo esa 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 antología y es algo que cuando la vi bueno algún día yo a mí me gustaría hacer escribir una una obra y poderla organizar de esta manera Magnífico bien pues Hugo un comentario empezaste describiendo eso de que buscás que no haya orillas etc y quiero simplemente citar un poema de un clásico que es Víctor yo soy un resplandor de la nada ardorosa el poema no es un barco a la deriva náufrago de horizontes es el agua rasgada corrientes viscerales todo esta luz toda esta luz de fondo espumante dolor en las playas del otro sin espumas es un poema de Víctor parte de un poema muchas gracias creo que lo dijo mejor en la poesía claro todo se puede decir mejor en la poesía no la poesía es uno de los grandes secretos la poesía se la tiene escondida la gente el día que la gente descubra la poesía el mundo va a cambiar lo que necesita el mundo es eso ¿no? ¿Alfredo? disculpe maestro Alfredo tiene el micrófono apagado ahora sí sí listo que en la cita que leía de este Alseo Moroso Lima es un viaje peligroso no todos los poetas resisten a una lectura dirigida hacia el pasado vos vos lo lográs lo cual no es un hecho menor pero hay poetas que efectivamente no van a tener suerte se van a encontrar con periodos no pero es verdad con periodos en que la producción tiene un hasta por el tema eventualmente que puedan abordar y que entonces ya no no se casa con lo que pasó y con lo que viene etcétera y en tu caso hay una coherencia profunda de de tema yo diría de tema y forma lo cual es admirable yo en ese sentido vos para mí sos un poeta admirable por ejemplo en ese sentido muchas gracias Alfredo yo lo que he tratado de nunca no siento que he terminado con incluso con ese primer poema de el último de la antología es decir yo siempre he visto que yo siempre he estado reescribiendo y tratando de buscar esa esa coherencia no tratando de preservar la integridad y y luego porque realmente la persona que escribió por ejemplo este este poema último de la antología ya esa persona no existe ya yo no soy esa persona esa es otra otra persona yo tengo que respetar también lo que esa persona dijo no pero por por otra parte yo puedo hacer más más no me gusta la palabra coherencia porque la coherencia es una violencia al sentido en definitiva no no somos coherente y tratamos de de forzarnos a ser coherente y ahí perdemos mucho no en ese en esa mala mal hábito no pero decide que trabajar en un sentido con una orientación y entonces eso el no abandonar nunca los poemas yo releo y busco y si veo algo que puedo establecer alguna relación sin traicionar el poema original cambio si es lo que decías es la anulación del tiempo el tiempo no diré inmóvil pero el tiempo que no es más rectilíneo etcétera y retomando lo que menciona Alfredo no obstante creo que es una apuesta valiente es una apuesta en la cual no cualquier poeta pudiera sobrevivir como ha mencionado Alfredo sin embargo por lo mismo creo que es una apuesta valiente Víctor la de inversa porque muchas veces las fechas sirven para justificar para justificar el contexto histórico en el cual fue publicado un libro es como decir bueno se le permite a este poeta equivocarse toda vez que era un poeta de 25 o de 30 o de 35 o 40 años un poeta joven sin embargo al postular una antología como si fuese un libro de poemas para que esos poemas vivan en la actualidad y no en otro tiempo creo que es una prueba de fuego a la que tú mismo estás sometiendo tu propia obra por lo cual bueno también me parece que es una apuesta sí lúdica sí ingeniosa pero también valiente muchas gracias muchas gracias muchas gracias bien pues podemos ir cerrando esta conversación que desde luego puede dar para mucho más para toda la tarde pero bueno tenemos que finalmente agradecer a quienes han permanecido pacientemente generosamente escuchándonos escuchándote Víctor compartir no solamente tus poemas sino también tus ideas sobre la poesía que nos han iluminado a todos esta tarde bueno muchas gracias muchas gracias de manera que bueno pues pasamos a despedirnos de nuestra audiencia también de nuestros comentaristas los poetas Alfredo Frecia y Hugo Mujica y desde luego a agradecer la presencia aunque sea a distancia del poeta Víctor Rodríguez Núñez quien nos ha hablado ahora de inversa poesía 2021 1979 que los interesados podrán encontrar en Aldus Editores y CETIS Universidad agradecemos también la invitación del Centro Cultural Tijuana en el marco del Festival de Literatura Norte 32 hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias Gobierno de México que la